Muy buenas chicos y chicas, que tal, como estáis? Bienvenidos de vuelta al canal, mi nombre es Misty y en este video os traigo la nueva actualización semanal de GTA V Online Con las nuevas bonificaciones, contenido del DLC, armas y más Vamos a arrancar directamente antes de empezar, deja un fuerte like, suscríbete al canal si es que te usa este contenido y empecemos Música El Cochil Casino esta semana es el Jester RR, un buen tuner que lo puedes o comprar en el Saturn San Andreas o tirar de la roeta y verse las suertes contigo y te toca totalmente gratis En el Club de Coches de Los Santos tenemos el cara a cara 4x4, si lo quieres ganar de forma gratuita debes quedar entre los 3 mejores en una carrera de las series del Club Automobilístico de Los Santos 5 días seguidos En la pista de pruebas para nueva generación tenemos el Brioso 300 y para todas las generaciones tenemos el Comet, el R8 o el 10F y el ZR350 En el Concesionario de Lujo tenemos el RT3000 y el Trufade Nero, dos cochazos Y en el Simieno tenemos el Dominator ASP, el Grotifuria, el Drift Tampa, el Enus Windsor y el Hotring Sabre Por lo que serían bonificaciones tenemos el doble en las misiones del DAX y también tenemos el doble de dinero y de RP en algunas misiones creadas por la comunidad, algunas partidas a muerte, cargas acrobáticas, último equipo en pie, un poco de todo Y también sorpresa, la sorpresa festiva, es decir, la actualización de Navidad ya no está en Los Santos, la nieve ya se fue igual que la ropa, etc. Por lo que sería nuevo contenido en esta semana tenemos el furgón de armas donde podemos comprar armas especiales incluida la gran Railgun Está en rebaja pero es que mira, ¡ah! ¡preciosa! Y ojito que Rockstar viene fuerte, nos han puesto también el modo difícil de las misiones del DAX Queríamos coches, sí, pero no hay coches esta semana, otra vez Descuentos tenemos 3, el Tinka RT 3000, el Dominator ASP y el Karim Previon La mejora del Karim Sultan para convertirlo en el Sultan RS en Venice está en rebaja por 477 mil dólares La mejora de equipo de personal y de seguridad están también a un descuento cada uno Dejándolos entre los 3 a casi 1,5 millones para comprar los 3 juntos, que está muy bien Todos los bunkers en descuentos desde el más arriba del mapa hasta el más abajo A un buen descuento, parece como un 40 más o menos de por ciento de descuento Y también en todas sus renovaciones En lo que vendría a ser estilo del búnker, alojamento privado por si quieres hacer un spawn ahí Quieres aparecer ahí, galería de tiro, armero y también transporte Contraelojes de la semana, aquí tenemos una parte en el Calafia Waze El Contraeros normal de 1,24, luego tenemos el del HSW en Sandy Shores Y el tercero y último, el del RC Bandito, está ubicado en la parte de Zona de Obras Número 2 Con un tiempo de 1,12 Te recomiendo que mires el comentario fijado del vídeo por si acaso falta una cosa más por salir Porque hoy esta actuación semanal es rara, cada vez que reinicias algo acaba saliendo No ha salido todo de una, por tanto revisa el comentario fijado por si acaso hay alguna bonificación extra Porque el momento de la semana es horrible Y como siempre esto ha sido la actuación semanal del día de hoy Si te ha gustado pega un fuerte like, suscríbete y te recomiendo unirte al Discord Enlace en la descripción Dime esta semana aparte lo que vendría a ser tradeos, golpes, ayudas Están haciendo varios sorteos y cosas muy chulas Por tanto si quieres meterte, primera línea de la descripción Un saludo, gracias por verme Yo soy Mystic, la semana es un poco F lamentablemente Pero esperemos que la próxima sea un poquito mejor Ya con aunque sea Roxar un coche, por favor Un saludo, gracias por verme y adiós ¡Suscríbete al canal!